Este video está patrocinado por The Minecraft Hosting, donde encontrarás los precios más baratos para hostear tu server de Minecraft Vanilla o con mods, con increíbles características como baja latencia y sin retraso, datos seguros, almacenamiento ilimitado, RAM dedicada, soporte al cliente las 24 horas, los 365 días del año. Para más información, el link de la página en la descripción. Hola a todos y sean bienvenidos a YouCraftServer, episodio número 2. Gente, ¿cómo han estado? Espero que hayan recibido bien el episodio número 1, que fue el cual hice la invitación para que pudieran entrar. ¿Y el día de hoy qué haremos? Bueno, primero explicarle... Bueno, primero dejar de hablar tan rápido porque la gente me dice que hablo demasiado rápido. Vamos a intentar el día de hoy hablar un poco más despacio y explicar algunas cosas de mods, que es difícil para mí hablar despacio, pero bien, vamos a intentarlo. El episodio anterior lo que hicimos fue, bueno, invitarles a todos a que entraran, vayan a verlo. Si no lo vieron, pues ahí está. También está el link del video de cómo instalar el modpack y ya. Ok, esto es todo lo que hicimos en el episodio anterior. Después de haberme hecho ese episodio, me hice un directazo en mi canal de Twitch TV, que les recomiendo que me sigan en el canal de Twitch TV para que no se pierdan ningún directo y así vean las cosas que avancé. Bueno, avancé algunas cosas. Creo que fue esto lo que avancé y avancé. Bueno, hice estas máquinas, estas cositas por aquí. Fuimos a minar, conseguí algunos recursos que tengo ahí más dos que tres, diría. Eso lo hicimos en el directo, ¿verdad? Y, este, y, y bueno, nada más. También creo que nos hicimos esto del, 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 del Tinkers Controls. Nos hicimos en el directo, nada más. No hemos avanzado mucho, pero bien. Y, y dirán, no hemos avanzado. ¿Por qué crees que, por qué hablas de no hemos avanzado? Bueno, no hemos avanzado porque estoy jugando con, eh, con, eh, Cupcake. Este, ella se está encargando de lo que es, bueno, va a vivir conmigo. Ella se está encargando de lo que es hacer las, este, ¿cómo se llama esto? La, la granja de comida, animales y todo eso. Incluso va a ser la caja, la casa, perdón. La caja, la caja, la casa. Y, este, yo me voy a hablar de lo que son las máquinas. Porque ustedes saben que a mí la decoración no me gusta. Y a ella, pues, le encanta la decoración. A ella no sabe mucho de mods. Y voy a algunas cosas que le voy a explicar a ella. Algunas cositas como por decirle que esté el AgriCraft. Y que con el AgriCraft podemos hacer de que las cajas sean un poco mejor, tala, para ponerle los cuestiones de riesgo. Pero bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy quería traerle un mod nuevo que, que no un mod. Ah, que todo el mundo usa, ¿no? No es un mod tan usado. Como, como, este, ya saben, Ender I.O., Thermal Expansion y todo eso que nos, es lo que normalmente hacemos nosotros en este canal. Que lo que hacemos es jugar con mods. Pero, hoy les quiero traer un mod que está easy, bueno, esta, su premium espada me la robé. Me la robé al roque porque la había tomado el día creativo y le di ban y la, la dropeó. Y, bueno, ahí me la quedé. Y ya está. Ahora ando una su premium por ahí. Bueno, robada. Y también creo que una cosa que más le robé. Esto, esto y esto. Aunque esto lo voy a botar porque creo que es demasiado exagerado por estas dos cositas. Y me la voy a quedar por haberse metido, haberse venido a meter aquí a mi propiedad. Pero bien, este, hay un mod acá que el Intel es yo, que creo que pocos conocerán. Se llama S-Storage. Ok, este mod, ustedes conocen al mod que se llama Apply Energistic. Bueno, no le metimos a Apply Energistic porque es un mod un poco más pesado. El Apply Energistic es un mod un poquitito más pesado que el mod que le metí que se llama Refine, Refine Storage. Este mod es, es un mod que simula igual a lo que es Apply Energistic. Es un mod para ordenar cosas. Ustedes saben que cuando jugamos con mods, los chips se te hacen chiquitos. Se te hacen pequeños por tantas cosas. Y eso que ahorita estoy empezando. Es el segundo episodio y vean todo ya el desorden que tengo. No sé dónde meter las cosas y todo eso. Pero bien, con el Refine Storage, ustedes saben de que funciona igual que el Apply Energistic. Y lo que hace esto es ordenar todas las cosas y hacer crafteado automático. Es un poco más fácil que Apply Energistic. Pero yo lo puse porque no quería de que el mod fuera tan pesado. Y ustedes saben de que el Apply Energistic es un poquitito más pesado. Y por eso le metí este mod que se llama Refine Storage. Pero bueno, como todavía no tenemos recursos para trabajar con Refine Storage. Vamos a trabajar con este mod que le metí un nuevo que creo que pocos conocerán. Que se llama S-Storage. Easy peasy storage. O sea, creo que es este mod que es como también el Apply Energistic. Pero un poquito, creo que un poquito más easy peasy. Por eso dice S-Storage. O sea, un poquito más fácil que lo que es Apply Energistic. Así que les voy a enseñar porque para eso entro acá y para eso traigo esta serie. Para demostrar algunas mods que le hemos agregado a lo que es al servidor. Bueno, bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero de todo necesitamos algo que se llama Blank Book. Ok, que se hace simplemente con madera. No sé si tenemos suficiente madera. O si tenemos suficiente madera. Voy a sacar bastante madera. ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¡Holy moly! Esto no lo había visto. ¿Y esto de qué mod es? Se llama Oak Friend. ¿Qué? Ah, es un chest normal. ¡Oh! Ah, sí, es cierto. Está el Bibliocraft. Es cierto, es del Bibliocraft. Es interesante. Es cierto. Está el Bibliocraft. Ok, lo vamos a dejar aquí. Pero bien. Ok. Como les comentaba. Lo primero que tenemos que hacer es un Black Book. Necesitamos lo que es. ¿What? Normales de estas. Y necesitamos lo que es. Este. Plants. ¿No? Entonces hacemos así. Y necesitamos lo que son palitos. ¿Es cierto? Palitos. Se me está yendo. Se me está yendo la cosa con los palitos. A ver. Vamos a necesitar bastante. Palis. Creo que es. Ahí. Creo que con eso es suficiente. ¿Se escuchan ese? Plic, plic. Ok. Ya. Tranquilo que me están deteniendo todas las notificaciones. Ok. Creo que con 32. Nos sale bien. Yo creo que no. No sé si estoy exagerando. Pero bueno. Voy a hacerme. 16. Creo que con 16. No. 32. Me voy a hacer del todito. 32. Ok. Creo que no. No voy a poder con todas. Pero bien. Para empezar así. Ok. Vamos a necesitar hacernos varios Chests. Que los Chests los podemos hacer. Ok. Así. 4. 4. Fuf. Ya voy a necesitar un montón gente. Porque no me va a dar. Porque si hago aquí así. Me salen. 8. De estos apenas. 8 de estos. Si van a necesitar más Chests. Holy moly. Necesito un montón de madera gente. O sea. No es que necesite un montón de madera. Lo que pasa es que yo estoy exagerando también. Lo podía haber iniciado de una manera más. Más easy peasy. Ok. Me salen 16 más. Ok. Bueno. Voy a hacerme con 16. Me voy a quedar ahorita. Por mientras. Después. Tal vez voy a ir a conseguir más madera y todo eso. Esto lo puedes mejorar. Ok. En lo que es el Storage Book. Box. Perdón. Book. No. De Book del libro. Storage Box. Lo puedes mejorar a. A lo que es Iron. Y te van a almacenar. Esto es como digamos. Los Chests. Esto es lo que almacena. Ok. Esto es lo que almacena. Ahora. Vamos a necesitar después de eso. Lo que es. Creo que es un Axel Terminal. No. No es un Terminal. Es este. El Storage Core. El Storage Core. Holy moly. Se hace con uno de estos. Uno de Iron. Y un Chests. Easy peasy. Aquí así. Un Chests. Iron tenemos por aquí. Ok. Y uno de estos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Barrabas el Core. El Core. Este es el Core. Así. Pum. El Core. El Core. El Core. Se pone así. Ya lo van a ver. Miren que esto es difícil. Lo quería poner por aquí. Así que voy a quitar esto. Vamos a poner. Un. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Tres. Ok. Cuatro. Por cuatro. Dieciséis. Sí. Creo que aquí me estoy pasando. Voy a. A. A ponerlo por arriba. O lo fuera hecho de una manera diferente. Pero bien. Aquí. 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 Esto lo unes así simplemente. Como lo estoy haciendo yo aquí. Y ahora le pegas el Core aquí. Ok. Donde sea. Se lo vamos a poner aquí. Y vean. Easy peasy. Tiene. Para almacenar. Seis mil. Bloques. Easy peasy. Let me squeeze it. Ahora. Esto se puede mejorar. Y le puedes poner. Por decir. Este bloque que está aquí. Que se llama. Crafting book. Que lo que hace este bloque. Es que. Tienes. Crafteos. Puedes craftear. Es como. El access terminal. De apply energistic. Donde puedes craftear. ¿No? Igual. Pero para esto. Vamos a estar. Enderpal. Y Enderpal no tenemos. Creo que no tenemos. Ninguna Enderpal. No tenemos Enderpal. Es que. Es que. No hemos matado a Enderman. Ni nada. Si. No tenemos Enderpal. Y abren la tienda. Enderpal. Dejen. Dejen mirar. Al spawn. Para ver si en la tienda. Esta gente. Habrá puesto Enderpal. De venta. Porque si hay Enderpal. De venta. Podríamos comprar Enderpal. Hello. Hola cracker. Hola. Hello. Puedo poner diamantes. Y este bro que vende. No vende nada. Y este otro. Este tampoco vende nada. ¿Qué tienen aquí? Estos bro no están vendiendo. Absolutamente nada. Holy moly. Yo creo que. Bueno. Voy a hablar con los moderadores. Para ver si. Si pueden meterle más. Más. Más mano a esta cosa. Para que se ven algunas otras cosas. Que. Que no se puedan obtener fácilmente. Aunque se puede obtener yendo. Yendo aquí gente. Podríamos obtenerlo. No está en mi casa. ¿Saben cómo? Yéndome a esta dungeon. Que probablemente esto lo voy a hacer en algún directo. No sé si lo voy a hacer a lo mejor en algún video con. Con Stephanie. Voy a bajar. Oh. Voy a llevar esto. ¿Saben? Esto sí me lo voy a llevar. Claro que sí. Voy a llevar la. 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 La glowstone. Porque no he ido al nerd. No he ido al nerd. Aquí en esta dungeon. Ustedes saben de que abajo. En una capa. Este. Se puede. Se puede. En una capa de ahí abajo. Se puede. Encontrar. Spawners de. 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 De Enderman. Correcto. Ok. Ahí está en mi casa. Estoy cerquita del spawn. Como ustedes vieron en el video anterior. Que le subí. Bien. Entonces. Una vez hecho el storage. Este. Easy peasy. Creo que no podemos hacer nada más. El. El access terminal. Oh. No sé para qué fun que el access terminal. Pero lo. Voy a probarlo. Voy a probar a hacérmelo. Para ver. Que lo. Que. Para qué es el access terminal. Ok. El access. Oh. What. Ah. Me aparecían 4000. Lo había visto. Pero esto es bastante. No es mucho. Pero. A ver. Si mejoramos esta. A ver. Voy a mejorar una de esta. Con Iron. Tenemos bastante Iron. Creo que tenemos más o menos de Iron. Si. No tenemos mucho Iron. Así que no. No voy a pasar. Porque algunas máquinas las voy a ocupar. Quiero ver. Si yo mejoro. Voy a mejorar una. Voy a ver cuánto es. Cuánto es. Lo que mejora. Ok. Para eso montar bastantes de estas. Así. Y. Hacemos. Ah. El bloque. Me faltan bloques. Son cuatro bloques. Un. Dos. Tres. Cuatro. Correcto. Ahí estamos. Cuatro bloquesitos de estos. Y lo mejoramos así. Ok. Teníamos seis mil ochocientas. O seis mil no sé cuántas. Si lo ponemos aquí. Oh. Diez mil. Holy moly. Si mejora. Si a todas estas. La mejoramos. Miren que tenemos para almacenar diez mil. Me gusta. Y todo va a estar aquí. Ahora. Esto. Este. 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 Que es el core normal. Le puedes poner esto que está aquí. Que se llama una search book. Es que no tengo. Libros encantados. Iron si tengo. Esto me lo puedo hacer. Pero es que no tengo. Libros encantados. Creo que tenía bastante cuero aquí. Creo que. Si lo cocino esto en un horno. Me da ¿no? Esto me da. Si. Si me da. Si me da cuero. Creo que si me da cuero. Quiero ver si lo meto aquí. Me da cuero o no me da cuero. Pero el problema es que no tengo. No tenemos lo que es oxidiana. Holy moly. No tengo oxidiana. Y como no tengo oxidiana. Pero intentemos hacer oxidiana. Tengo lava aquí. Y agua tenemos. No tengo agua. Bueno. Voy a hacer algo de agua. Vamos a ver si hacemos oxidiana gente. Ya con este pico puedo romper oxidiana. Pero. Pero creo que se puede hacer oxidiana. Aquí. A ver. Obsidiana. Obsidian. Ok. Obsidiana. ¿Dónde estás? Aquí. Se puede hacer. Aquí se puede hacer. Aquí ya está. Ok. Metiendo agua. Y lava. Simplemente. Ya está. Ok. Quiero probar. Vamos a hacer una prueba. Por aquí. Ya creo que como vas a meter el agua ahí. O vas a meter la lava. Ya verán. Ya verán como se mete eso por ahí. Creo yo que así se mete. No recuerdo. Ok. Creo que esto se mete así. Uno. Dos. Tres. Creo que. Sí. Sí. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Quiero ver. Siete. Ocho. Ocho. Quiero ver. Ahora. Si metemos lava. Se hará. Fíjense que es tu primera vez que lo hago. Y está bien que lo haga. Y está bien que lo haga aquí. Para que ustedes vean. Algunas cosas que. Improvisadas. Salen mejor que planeadas. Hacemos así. Dos. Tres. Cuatro. O sí. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Oh my gosh. Choli Moly. Y me hice los ocho. Los ocho. Miren. Uno. Y entonces. Como me voy a encantar un libro. Eh. Un enchanting table. Ok. Necesitamos cuatro. Tenemos diamantes. Y. Creo que aquí se están haciendo. Aquí estás. Barrabás. Ah. ¿Dónde estaba la caña de azúcar? Holy moly. Tenemos poquita caña de azúcar. Pero teníamos bastante caña. ¿Por qué no tenemos nada de caña de azúcar? Holy moly. Bueno. Solo voy a. Bueno. ¿Cuántos voy a ocupar? Uno. Eh. Cuatro voy a ocupar. Cuatro libros. Tenemos más caña de azúcar. No sé por qué. ¿Por qué no hay? ¿Será que la he metido aquí? No. No la he metido aquí. Pero teníamos bastante. Hoy. Teníamos bastante caña de azúcar. Bueno. Bien. No importa. Voy a agarrar aquí. Excelente. Y. Son cuatro libros los que voy a ocupar. Este va a morir. De una. No. Ah. Sangre metí ahora gente. Mira. Tengo sangre y tengo. Dos. Ok. Y aquí debería haber. Sí. Ok. Son cuatro libros los que vamos a ocupar. ¿Cuántos salen aquí? Ok. Salen. Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro libros. Tres encantados. Y uno para. Ok. Vamos a necesitar también. Eh. Un diamante. Ok. Todo aquí en directo gente. Para ver si podemos hacer. Lo que es. La mejora de. Esto que está aquí. Esto es para buscar los libros. Esto es para buscar. Tenemos uno de estos. Bloque de iron tenemos. Y esto lo tenemos. Todo esto. Todo esto lo tenemos. Ok. Eso lo voy a dejar ahí. Excelente. Me gusta. Me gusta. Pero. Ay. Ay. Ya. Ya. Cracker. Ok. Hacemos una. Enchantil. Table. Ah no. Perdón. Son dos diamantes. Uno por aquí. A ver. Otro diamantito. Aquí no. Si. Tenemos un enchanting table. La enchanting table la voy a poner donde sea. Solamente para. Para encantar los. Eh. Los cuatro libros. ¿Dónde está? Ah. Necesito la pilazuline. Ok. Ok. Y. Ponemos uno. Ok. Y ponemos otro. Ok. Y ponemos otro. Y ahí estamos. Ok. Ahora. Necesito uno de redstone. Correcto. Hacemos así. Hacemos así. Pum. Y ahora necesito. ¿Cuántos. Eh. Bloques. ¿Cuántos necesita? Cuatro. Un. Un. Dos. Tres. Cuatro. Excelente. Ok. Y hacemos así. Y hacemos. Watts. A ver. No me estés con cuento. Por favor. Porque. No me gusta ese tipo de cosas. Y. Este por aquí. Ahí estamos. Ahí está. Barrabás. ¿Verdad? Y aquí tenemos este. Que es el search book. No sé si lo tengo que poner arriba. No. No importa si lo pongo arriba. O lo pongo abajo. Lo puedo poner abajo. Creo. Sí. Y ahora. Ya con esto. Pues vamos a buscar. Si nosotros metemos aquí. Todo esto. Así. Pon. 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 Y yo le digo. Quiero madera. Good. Ahí está. Quiero. Pollo. Chicken. Oh my gosh. Y se puede ordenar también con el J. Si yo lo veo aquí. Se ordena. Igual. A lo que yo ponga por aquí. Pero si no. No. Oh my gosh. Me gusta. Me gusta. ¿Qué otra cosa podríamos hacer de esto? En este mismo episodio. Que sea fácil. Sorry. Book. Ah. El ordenamiento. Para que se ordene. Esto. ¿Cómo se hace? No tengo cuarzo. Todavía no hemos ido al Nether. Ok. Eso no lo puedo hacer todavía. El access. El access. Sí lo puedo hacer. Pero el access. No me acuerdo. ¿Cuál es su función específica? Tendría que ver. ¿Cuál es la función del access? Lo que sí me gustaría hacer. Bueno. Primero. Es mejorar. Esto. Mejorarlo. Todo. Ok. Voy a sacar todo esto de aquí. Sacar todo. Ok. Mejorar todo. Esta. Para tener un almacenaje más grande. Concer bastante Iron. Y ya tenemos. Esto para comenzar. Está bien. Esto para. Para. Para protegerlo. Y que nadie pueda tener acceso aquí. A esto. Solamente yo. Y. Esto. Esto la podría hacer. Pero tendría que ir al Nether. Y el Nether. Podríamos ir. Intentar ir al Nether. Hoy. El día de hoy. A ver. Voy a sacar todo. Lo que pueda sacar. Entonces tenemos ahí. ¿Cuántas hay ahí? Cuatro. Le quitamos. Hay cuatro. Entonces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Las que faltan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ok. Esto debería de hacerse. ¿No? Debería de hacerse. Correcto. Y tenemos nueve. Oh. Está bien. Nueve bloques. Ah. Me falta uno. Entonces. Me faltaría un bloque más. Un bloque más. Sí. Diez. Correcto. Esto diez. Voy a quitar esto de aquí. Y lo voy a poner de que los esté sacando aquí. Ah. Es que ya había puesto a sacar uno por ahí. Sí. Entonces ya la tenía. Voy a poner esto. Aquí. Y aquí así vamos a comenzar a sacar lo que es oxidiana. Por aquí. Que saque toda la oxidiana. Saben. Esto yo no sabía de que se podía hacer oxidiana aquí directamente. Así fíjense. No lo sabía realmente. Pero bien. Ahora ya lo sé. Podemos ir a conseguir lava y estar sacando oxidiana aquí. Ya. Easy peasy. Bueno. Pues mientras tenemos esto ahí. Voy a dejar todo por aquí. Después de esto voy a ver como hago para ordenar todo esto. Porque este. Este Fanny va a empezar lo que es la casa. Va a empezar la casa. Y no sé. Cómo. Cómo va a empezar y todo esto. La casa. Oye. Esto se me quedó aquí. No sé cómo va a iniciar lo que es hacer la casa. No sé si voy a poner esto de comida por allá. O lo dejo aquí. Es que no sé. Voy a dejar esto de comida por aquí. Por mientras. Igual esto. La caña de azúcar también. Que no tenemos mucha caña de azúcar. Voy a poner a sembrar esta ya. ¿Saben? Porque no tenemos nada de caña de azúcar. Y hoy vamos a intentar ir al nether. Tengo glowstone. La madera la voy a dejar ya. Voy a ordenar todo esto. Para mientras se está sacando toda la obsidiana. Que estamos haciendo por ahí. Esto brother. Voy a seguir haciendo un poquito más de esta. Ok. Está bien esto. Como le digo. Esto para comenzar está easy gente. Para comenzar lo recomiendo al 100%. Ok. Y nada más. Aquí no va a dejar nada. Por mientras. Aquí voy a tirar esto. Y la glowstone aquí abajo. El iron aquí. Todos los que son ingotes. Los estoy dejando por aquí. Andaba todo esto porque me puse a iluminar toda la. El área. Me puse a iluminar todo esto. Porque. Demasiados mobs. Estaban viniendo. Ok. Tenemos el pico. Lava. Y esto. Esas puedo andar. Aquí ando mi bolsito. Que me lo hice. Y nada más. Creo que puedo andar un stack de estas. Por aquí. La comida que andamos aquí. Voy a guardar esto. El bucket también lo guardo. Solamente voy a necesitar uno de iron. Y uno de fling. Y ya está. Para hacerme lo que es el. El fling. Así. Y si puse. Este pan está fácil de hacer. Este. Este es un baguette. Que está del mod de actual edición. Que se hace simplemente haciendo esto. Que se llama doubt. Hacemos dos de width. Por aquí. Y te da. Lo que es dos de esto. Y está bastante bien. Lo que. Lo que te. Lo que te quita el hambre. ¿Verdad? Está muy muy bien. Lo pones a cocinar y ya está. Ok. Ya. Ya estás barrabas. Oh me gusta. Tenemos 11. Muy bien. Era con 10 con la que lo podíamos hacer. Bueno. Voy a poner el siguiente portal. Lo voy a poner aquí. Ok. Voy a hacerlo. No. Perdón. 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 Aquí. Esto por aquí. Venga. Y. Voy a ponerme esto por aquí. Así. Así. Tres. Esto aquí. 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 Y. Uno. Dos. Y. Tres. Bien. Y este por aquí. Bueno. Por mientras. Ahora si ya tenemos el fling. Nos hacemos esto por aquí. Vamos a ir al nether. Y vamos a terminar. Haciéndonos. Lo que es esto. El sorting bug. El sorting bug. Lo que hace es ordenar. Si tú lo quieres ordenar los ítems. Por. Ya verán. Mejor lo. Mejor lo. Lo. Lo crafteamos. En esto. En estos. En estos minutitos que nos quedan. Porque ya llegamos a los 20 minutos. Gente. Ustedes saben que no puedo subir videos de más de 20 minutos. Porque. Me quedan demasiado pesados. Acuérdense que mi internet no es tan buena. Y ustedes me han dicho que no quieren ver episodios. Que. Este. Que yo este. Ah. Con cortes. Esto no lo puedo picar aún. Holy moly. Ah. No puedo volar aquí. Vamos a poner. Fly. Oye. 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 Fly. Ok. What? F? Ok. Esto lo puedo. Oh. Esto es. Ah. Iron. Si. Es que le metí el mod de. De. Nether ore. No. No es nether ore. Se llama metal. Creo que si es. Nether metal. Si. Es como igual como el nether ore. Pero se llama metal ore. Ok. Esto lo vamos a. Vamos a sacarlo de aquí. Esto me da XP. Ah. Como vieron. Ya. Bueno. Me crafté este pico. De iron. Es puro iron. Pero ya lo subí un nivel. Y. Y me quedan unos cuantos bloques. Para subirlo siguiendo subiendo. Me hice. Me hice el hammer también. Le voy a mostrar aquí el hammer. Me hice el hammer. Y aquí está. Y este. Con el hammer. Este. He ido a minar. Pero creo que me voy a ir a minar aquí al nether. Gente. ¿Saben por qué? Porque aquí hay diamantes. Gente. Ya les voy a. Les voy a mostrar. Aquí es más fácil encontrar diamantes. Que encontrarlo en el overworld. En el mundo normal. Y miren cuantos recursos. Ah. Aquí da. Esto es diamante. No. No. No es diamante. Pero aquí encuentran más diamantes. Se lo puedo asegurar. Lastimosamente no. No veo. Uno que me salga por aquí. No. Me estoy de agricultura. Voy a darme un poquito de glowstone. Que la gloson si la vamos a ocupar. También voy a ponerme un magneto. Para. No perder todo. Ok. Bien. Ay. Coal. Creo que está. Está bien esto. Que esté. Aquí así. O sea. Me gustaría también. Intentar. Buscar. Este. Una fortaleza. Para llevarme un spawner de blaze. No estaría nada mal. Pero bueno. Esto lo voy a hacer ya. Este. Tal vez en algún directo. O lo haga. En algún. Este. En algún video. ¿No? Con Stephanie. Voy a ver si traigo para. El tercer episodio traigo a Stephanie. Pero no sé realmente si voy a poder grabar con ella. Porque ya. Hoy es mi último día de vacaciones que tengo. Para poder grabar. Ya mi esposa. Viene. Holy moly. Y. Ya. Se me acaban los días. Gente. Se me acaban los días. Holy moly. Ok. Creo que es suficiente con esto. Si solo lo que quería es craftearnos esto. Vamos a poner home. Home. Vamos para la casa. Muy bien. Easy peasy. Ok. Aquí estamos. En casa. Ponemos fly. Ok. Para volar. Esa trampita que estamos haciendo por ahí. Y ponemos aquí. Es. No. Es. Y es este el que voy a hacer. Esto de aquí se hace con redstone y cobblestone. Redstone. Cobblestone tenemos por aquí. ¿Cuánto necesita esto? Necesita. Tres. Nueve. Necesito. Vamos a hacerlo. Dos. Tres. Nueve de estas. Ahí estamos. Nueve. Easy peasy. Madera. Esto. ¿Cuál es esta? Ah. Stone normal. Stone creo que tengo. Stone tenemos por aquí. Creo que. A ver. Ok. Son tres de estos. Ok. Tres de estos. Y ahora. ¿Qué me falta? Me falta un mapa. Ok. Un mapa que se hace. Ok. Un, dos, tres. No. Voy a sacarme un stack. Redstone. Lo damos por aquí. Hacemos así. Así. Holy moly. Si estoy necesitando lo que es este papel. Gente. Y el problema es que no tengo caña de azúcar. Holy moly. No tengo caña de azúcar por ningún lado, gente. Me enflata. Me enflata. ¿Y cuánto necesito de esto? Necesita tres y tres, seis, ocho. Holy moly. No tendrá el nio. Voy a ver si tiene el nio. Le voy a tomar uno prestado por ahí. Para no hacerlo tan largo el episodio, gente. Porque si no. Si no van a tener que ver cortes. Y ustedes me dicen que no quieren ver cortes. Es que estas cosas de ir a buscar. Oye. El nio tiene sembrado aquí. Bueno. Oye. Ya tiene su casita el nio. Anda con todo el nio. Entonces voy a hacer esto por aquí. Solo voy a. No. No lo estoy robando porque creo que esto no es de él. Creo yo. Que no es de él. Esto creo que no será de él. Así de que esto me lo voy a llevar. Esto si no creo que sea de él. Así de que. Hacemos así. Y. Aquí estamos. Y hacemos. Así. Ok. Aquí ya nos salió. Lo que queríamos. Ponemos esto en el centro. Hacemos así. Pum. 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 Y sacamos. Creo que. Era esto. Lo que no estaba. Quiero ver. Hacemos así. Y. What? El core. Me falta. El core está aquí. Uno. Esto. Ok. Ok. Y hacemos. Así. Y hacemos así. Pum. Igual ahí aquí tenemos el soaring. El soaring. ¿Para qué sirve? El soaring, soaring. ¿Para qué? El soaring. Usted sirve para. Para que tú metas todo aquí. Bam. 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 Y le diga. Ordenamelo por. De menos a más. A contar. De menos a más. Lo ven. O. De la A a la Z. Por nombre. O. Ordenamelo de la Z a la A. O. Por mods. De la A a la Z. O mod de la Z a la A. O. De lo que tengamos más. Como por decir. La piedra. Voy a sacar la piedra de aquí. Aquí así. Vamos a meter la piedra aquí. Van a ver. Así. Meto toda la piedra. Y miren. De mayor a menor. Y eso es todo. Esto es lo que sirve. Ahora sería hacernos. Este de aquí. Que necesitamos. Enter. Porque eso si no tengo. Eso si tengo que conseguir gente. Que sería la última. Que me hace falta. Esta. Esta color de aquí. Lo que me va a permitir. Es craftear. Es que aquí no va a aparecer. Creo que aquí. O en el centro. No me acuerdo por donde. No sé si es aquí a la izquierda. No va a permitir craftear ya directamente. Con los items que tengamos aquí adentro. Ok. Así lo sacas. Esto. Esto no importa. Donde lo pongas. Donde lo pongas. Solo que esté pegado. Digamos. A todo esto. Y ya está. Pero este es el mod. De Easy Stories. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Gente. Y hayan aprendido un poquito de mods. Y así pueden entrar al servidor. Y utilizar este mod. Como yo lo acabo de mostrar ahorita. No olviden darle al botón me gusta. Porque así. Es como yo me doy cuenta. Que a ustedes. Pues les está gustando esta serie. Y así podemos. Nosotros seguirle. Subiendo más episodios. De lo que yo creo que sea. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye a todos.